¿Qué no debes hacer ante un cobrador? Bueno, no hagas esto, para empezar Claro, a veces puedes sacarte de quiso el cobrador Pero tampoco es para llegar a ese extremo, ¿no? Mejor evítense problemas y no hagan esto que están viendo en pantalla Solamente hagan una sola cosa y díganle esto Cambio de imagen Dile, Hakuna Matata Tranquilo, no te angusties Sin preocuparse, solo dile eso El cobrador te va a mandar a la chingada Porque obviamente va a decir que te estás volando a mí Pero no, bueno Ya hablando en serio Deudores morosos Y hay gente que viene a los cobradores Y viene muy acá chingón a gritar Deudores morosos, hijos de su puta madre Y empieza a gritar así, groseramente, ¿no? Y cuando tú ni siquiera le estás diciendo una grosería Entonces hay veces que suele sacarte de quiso Y pues precisamente esa gente llega a golpear a un cobrador A hacerle unas que otras cosas Y yo entiendo, hay límites de la paciencia de cualquier persona Por eso es que les digo, tanto a los cobradores como a las personas No se metan en problemas O sea, no somos niños de kinder Ya estamos grandes, ya sabemos lo que hacemos Y a mí me critican mucha gente Y me dicen, oye, ¿por qué das esos malos consejos? Mira, cada quien es mayor de edad Cualquiera que haya sacado crédito es mayor de edad O bien si te lo sacó tu doctor es mayor de edad Así que sabe lo que está haciendo Entonces, cada quien actúa bajo sus beneficios ¿Me explico? Entonces, tú sabes lo que vas a hacer Yo te voy a dar un consejo Tú lo vas a tomar para bien o para mal Ese es tu problema, no es el mío Entonces, a esto vamos Hay mucha gente que llega a golpear a los cobradores O como ya he mencionado Lo que me disculpa es que siempre que estoy haciendo un video Me vienen a molestar Entonces, bueno Tengo que hacer un corte Pero ya grabé este audio Entonces ya no voy a volver a grabarlo Qué hueva Entonces, bueno, como les decía Hay gente que llega a golpear a los cobradores Entonces, evítense problemas Después va a haber un interrogatorio ¿Por qué lo golpeaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si el cobrador pone su demanda, claro Si lo golpeaste dentro de tu casa Tiene las de perder Pero no del todo, ¿me explico? Si tú lo golpeaste sin razón Y él tiene pruebas de eso Entonces puede ser un desbeneficio para ti Porque hay ciertos cobradores que tienen cámaras Bueno, no es del todo Pero hay cobradores que sí traen sus cámaras personalizadas ¿Para qué? Para grabar los hechos Entonces con esto deben de tener mucho cuidado Así que no jueguen ni nada Simplemente cuando venga un cobrador Como ya les he dicho Díganles, es que yo voy a arreglarme la empresa Tú no tienes nada que ver Yo no te voy a pagar nada a ti Ni un centavo Así que mejor ni vengas Porque vas a perder tu tiempo Y a la chingada No, hijo de tu puta madre Lárgate O llamo a la policía Así No, él te insulta Tú insultalo Pero no lleguen a mayores O sea, no son niños chiquitos ¿Me explico? Wow Esto me ha pasado Bueno, me ha pasado Que he visto demasiados casos De este tipo Y más exageradamente De gente que me manda sus videos De cómo le han respondido A los cobradores Y bueno Aquí les voy a decir Unas cuantas partes De los que me han dicho Claro, los videos son personales No los voy a mostrar Porque es confidencial Me explico O sea, si tú me mandas Y quieres asesoría personalizada Por mensaje privado En Messenger O bueno Por Facebook Más bien es donde respondo O bueno Cualquier otro lado Que tú me conozcas El caso es que Yo te oriento ¿No? De forma personalizada Y pues es confidencial Lo que hagas Lo que me platiques No lo voy a decir Entonces bueno O si lo digo No voy a decir Que fuiste tú ¿Me explico? Bueno Así funciona esto Esta persona me dijo Venían los cobradores Seguidos a su casa Me dijo que ¿Qué podía hacer? Ok Yo le dije Lo que tenía que hacer Exactamente Hizo lo opuesto A lo que yo le dije O sea Cree que porque Pues la gente Está detestido Prácticamente Cuando tú estás En una pelea O sea Hay veces que sí ¿No? Pero hay veces Que a los policías Les vale madre Lo que Lo que la otra gente Les diga Y se llevan a los dos O sea En una pelea Se llevan a los dos Y pues claro O sea En este caso Fue lo que pasó Prácticamente Aunque la gente Bueno De su casa Porque realmente Los vecinos Ni nada O sea Solamente Ahí se quedaron viendo Ahí se veía Que estaban viendo Los vecinos Pero ninguno Se atrevió a meterse Entonces Pues bueno Ya conocen A esos vecinos Chismosos Entonces Pues bueno Se los llevaron a los dos ¿Por qué? Por estar peleando Según ahí Yo no vi Todo el video completo No sé cómo estuvo el rollo Pero él me platicó Me dijo Que Pues que el cobrador Le empezó a insultar Decirle moroso Esto del loto Y pues los vecinos Se quedaban viendo Y pues a él le dio coraje Porque pues obviamente Por lo regular Él dice que él no estaba O sea realmente Estaba su mamá Todo el tiempo Ahí era la que le cobraban Pero pues dice Que él salió Y empezó a golpear al cobrador Y se empezaron a agarrar Madrazos entre los dos Que claro Al final pues obviamente El cobrador Terminó más lesionado Pues el vato Bueno Se ve ahí Claro En la pelea Que estuvo un poquito Mejor ese güey Se ve que es un poco más agresivo Que el cobrador Porque realmente Lo que muchos hacen Solamente son bocones Pero como les digo Eso te trae problemas Al igual que tú Porque no creas que Ya lo golpeas Y ya saliste librado Y él se va ahí A su casa llorando Para decirle Oye esposa Me golpearon No le voy a ir a cobrar Ese güey Y ya Ya acabó todo Claro Eso podría pasar No voy a decir que no Pero realmente Es muy dudable Que vaya a quedar ahí O sea Por lo regular Las peleas Nunca quedan En un solo asunto O sea Realmente Hay una segunda Pelea Entonces Evítense problemas Evítense Que ese cobrador Pues se llegue a vengar O algún familiar Que él que tenga Que sea muy peleonero Llegue a agredir A uno de ustedes A su familia O algo así Entonces Evitemos problemas No estamos en el pinche Kinder Para que nos comportemos Como imbéciles La neta O sea Como hay mucha gente Que dice eso O sea Por eso yo les digo No hagan eso Dale like Suscríbete Y compártelo